¿Cómo ha sido hasta ahora el día cuando arresta el Super Especial? Buenas tardes, la verdad que muy bueno, los caminos la segunda pasada estaban un poco más gastados, pero bueno, hicimos lo que pudimos y fuimos mejorando. ¿Cómo fue su mar experiencia en este debut en el Rolio Argentina? Bueno, la verdad que hoy largamos con el objetivo de llegar, y eso es lo que estamos haciendo, no salir a hacer cosas que todavía no experimentamos y bueno, ir conociéndonos con el auto. Y mejorando de una pasada a la otra, se ha visto en los tiempos. Sí, buena suerte. Ahora queda el Super Especial y bueno, ya pensaré mañana, ¿hay algo para revisar ahora en la asistencia? No, por el momento no, solo pegarme a limpiar el paradiso que queda medio sucio y ya estamos. ¿Y mañana? ¿Cuál es el tramos que se rompan bastante? Mañana, sí, los caminos no están en las mejores condiciones, así que vamos a salir a especular, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.